Hola, mi nombre es Lorena Cádiz, kinesióloga de Clínica Indiza. Pertenezco al equipo de rodilla de la clínica. A continuación le vamos a indicar algunos ejercicios que son necesarios realizar en el hogar posterior a la cirugía de ligamento cruzado anterior. Revisaremos a continuación el posicionamiento del paciente en el hogar. Importante es cuando esté el paciente en cama, mantener la rodilla lo más estirada posible a tolerancia según el dolor y la inflamación que presente. En muchas ocasiones los pacientes tienden a doblar la rodilla o colocar un almohadón bajo la rodilla. Eso no debe ser así, sino como recién expliqué, tiene que ser la pierna completamente extendida. A continuación revisaremos los ejercicios básicos para realizar en el hogar posterior a la cirugía de ligamento cruzado anterior. El primer ejercicio es necesario que el paciente esté acostado en forma horizontal. Luego se necesita ubicar tres almohadas bajo la pierna intervenida, de esta forma, y la otra pierna tiene que estar en posición de flexión. Una vez el paciente ya ubicado con la pierna a la altura sobre la cabeza, necesitamos que usted haga este movimiento, flexo-extensión de tobillo. Este ejercicio el paciente lo realiza solo en su casa y esto lo que favorece es a la circulación y por lo tanto al favorecer y activar la circulación vamos a lograr que disminuya la inflamación o el edema en la rodilla.